El futuro que no viene, ni el pasado... Decí que a la final la piba escupió todo. Si no, ¿cuánto tiempo se quedaba atroz en el Efele? Qué suerte, ¿no? No, bien. Y encima, ¿qué? El lindo pibe, Efele. ¿Sí o no? Sí. Pues a ver bien que es el lindo pibe. Imagínate ahí atroz. ¿Cuánto le duraba el soncillón acá? Ay, Gui. ¿Y si es así? Ahí adentro cualquier bonde te lleva a cualquier lado. Pero por favor. ¿Enjuagado o sin enjuagar? No me preocupes, que mi hermano doctor está preso. ¿Y qué? No, bueno, ¿qué? Bueno, ¿y qué más pasó? No, imagínate el aviarro. O sea, pelota está. Bueno, pero ya está todo bien. Está afuera, se arregló todo. No sé. ¿Sabés qué? Quería comprar un libro de nombres. Y pero tenemos que pensar un nombre. Sí, ya elegimos alguno. ¿Cómo que ya elegimos? ¿Tómbola? Ay, no. No nos van a aceptar. Ni tómbola ni tómbolo. No, no, no. No, pero es que ahorita sale mucho nombre. A ver. Sí. Si es Nami, mirá, tenés. Zulma, Natalia, Sabrina, Noemí. Un montón. ¿Y de hombre? ¿Qué se te ocurre? Eso es Zapa, Vasquito, Chavero. ¿En serio? Sí. Hablando de nombre, mirá. La cacatúa esa. ¿Qué es cacatúa? La cacatúa esta. La, 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 la adrema de la, esta con el santo cagadiablo. La gomía del Fede. Esta. ¿Qué pasa? Esta, atorrando. ¿Sabés cómo le trató a la biarro? ¿Sabés que las cosas que le dijo justo ella? Mirá, que si hay una adrema acá en este ispa, ¿quién es? La biarro. No, después que nazca el bebé nuestro, es usted. ¿En serio? ¿Y más ahora que tiene esos milones que están creciendo? Dame un mate. La cara de Guevara, pobre, ¿no, papito? ¿Pero es lo que tenemos que hacer con Guevara? ¿Qué le pasa? ¿Es lo que tenemos que hacer con Guevara? Yo te lo digo así de onda. Tenemos que alzar una de Sebastián, que hay mucha chica, whisky, joda. Después de las 12, todo con todo. Y primero lo detrás que hacíamos a Ruben. ¿Vos estás de acuerdo con él? ¿Vos estás de acuerdo con él? No, nadie. No, papá. ¿Cómo va a ir a llevar a un cabaret, hermano, si tiene la mujer embarazada? No, 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 no. ¿De verdad? ¿De verdad? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienes razón. Yo en realidad no sé lo que hay que hacer. Pará, yo no sé lo que hay. Pero, ¿qué? Guevara no va a colgar los guantes. ¿No? ¿Y hasta sepa qué dijo lo que dijo? A ver si no va a colgar los guantes. Porque no quiere pelear contra Rey. ¿Pero qué? Si, primo, con el huevo que tiene el campeón va a tener miedo de pelear con Rey. No, yo no digo que no tenga huevo. Pero, joder, apagá la luz. No, no, escuchame. Tengo una idea. ¿Qué? Yo peleo contra Rey. ¿Sí? ¿No? Sí. Le gano el título. Sí. No hay que ganar. Después peleo contra Guevara. Sí. Me gana el título. Sí. Entonces el título queda acá en el club y con Guevara. Muy bien. Ya es aguanísima. ¿En serio? Peleo con Rey. Peleo con Rey. Le gano el título. ¿Me gana el título? Y vos te quedás sin título. ¡Se lo queda Guevara el título! Claro. Pero, ¿sabés qué? Te quedás con la gana eso, primo. Porque Rey mañana va a estar en Miami Beach comiendo alcaucenas en la playa. Y vos calé en el chupito y te quedás acá. No podás hacer nada. A vos decís, a mí me da bronca. ¿Por qué siempre los gente ganan? ¿De siempre? No es de Schwarzenegger que nunca pierde. Es increíble, chavo. Cuando ahí está, gana. Tenés razón, la verdad que es... La vida de una tóngula, 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 tóngula. Tóngula, 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 tóngula. Muy bien, ahí. Muy bien, tres piscuices contentos. Un grupo de... ¿Qué hacen los tres de la vida, Irada? ¿La vida de qué? La vida de Irada. Irada. Irada, Irada. ¿Quién es? ¿Cómo se hace el tecagar? Pa, 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 pa. Entendí, muy chiste. ¿Qué hablaban de Tola? No, no. No la llamé esto, ¿no? No, no. No, porque yo tengo que dar matemáticas, historia y cómo está él. ¿Vos la viste, no? Ah, mirá. La viste el otro día. Muy bien. Y si hablamos de... ¿Entregamiento? También. Podemos ver lo que quieras. Pero hablemos. A ver. ¿Qué le parece 20 minutos de show? No, 20 minutos es mucho. No, usted no. Ah, yo no, bueno. Ah, yo no, bueno. Ah, sí, está, va. Yo, yo te clavo 30 de una. No, 20 minutos. No, no, no. Ah, no, no. Vale, vale, vale. Y ustedes, a ver, también. También, 20 minutos, pero de bolsa. Bolsa, vamos a hacer la compra. Acá están las bolsas en la compra. Vaya, vaya. ¿Qué es la compra? ¿Qué es la compra de para acá, no? Es la bolsa. ¿La bolsa es para la bolsa? Es la bolsa. ¿Qué haces, reigón, acá? ¿No te vas a Miami? ¿Qué pasa? ¿Perdiste el avión o querías que te paguen un remiento y todo? ¿Así te vas? No, no, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que me di cuenta que los iba a extrañar. ¿Ah, sí? Espero que se alegren, ¿no es cierto? Sí, mirá. A vos no te veo muy feliz, Guido. No, mi camarita está muy feliz. Bueno, me alegro. Me alegro porque realmente me quedo especialmente por vos, ¿sabés? ¿Ah, sí? Mirá. Mirá vos. Se queda por mi camarita. Me gusta. Che, loco, ya que te quedás, ¿no? Que decidiste no irte. ¿Por qué no aceptás mi desafío? Te digo, por ahí todavía tenés miedo y no aceptás. Pero por ahí el miedo se te fue. ¿Aceptás pelear conmigo o no? Sí, acepto. No puedo con este, bueno. Ahora sí que te vas a ir bajo, ¿eh? Vas a ver que yo sé leer y que sé hacerte todo esto. Mirá. Te la vas a tomar, no vas a molestar más. Ahí. Ya voy. ¿Qué hay que hacer acá? Sí, bueno. Azúcar, azúcar, azúcar. No, eh. Estuvo cerca, ¿eh? Voy a terminar después. Ay, qué me falta. La del palito. Y la... La otra, man, la voy a encontrar. ¿Por qué no le hace caso a Vivarita? Déjese de joder. ¿Cómo le va a pedir la pelea al rey gay? ¿Y qué? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Para qué no me tenés fe? ¿Y qué? ¿Le puedo ganar, eh? No, eso. Más bien. Si usted sabe que... Qué buen poseador usted. No es eso. Bueno, y entonces, loco, dejame que lo caga trompada, ya. Nos tiene... Es un mal bicho. Y tiene más experiencia que usted. Tiene 30 peleas más que usted. Bueno, con más razón, loco. Entrename, transformame en una máquina, así le rompo bien la jeta. Pare, pare. De marcha atrás. ¿Eh? De marcha atrás. Soldado maricón. Sirve por otra batalla, ¿entiendes? ¿Qué me estás diciendo, Vido? Me dijo que me fijé bien. Que me fijé bien. Una late de Durano. Durano, Durano, Durano. ¿No será Durano? Me la llevo. Una carta. Vasco, dice Vasco, es para mí. Y debe ser una carta de amor. Oh, que vas del nacio, mato, a tu boina. Y ya está, está todo listo, quiero decir. Jogamos una fecha, ¿no, Pedrito? ¿Vos qué decís? El 5. Ahí está. El 5. ¿5 de qué? De febrero. ¿Cómo? 5 de febrero. ¿Qué pasa? ¿Necesitas más tiempo para entrenar? Yo no puedo, estoy muy ocupado. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tengo miedo? ¿Qué pasa? Guárdense para la pelea, loco. Vamos, vamos, va a ser el final. Va a ser el final, nosotros nos ocupamos de la fecha. Ahí está, ahí está. Anda, anda, va al fin, por favor, querido. Pero Dios mío. Nos vamos para arriba, Pedrito. Estos dos se sacan chispas, querido. Sí, espero que no se prendan fuego. Alguien va a salir lastimado. Tito, acordate de Garmendia. Eh.